ok video número 325 del curso de proyectos de software ok donde quedamos en el archivo road.py creamos una operación de ruta para obtener todos los tipos de tarifa esta operación de ruta la vamos a utilizar en el archivo cliente.html hagamos lo siguiente voy a pedirle a copilot que a partir de ese código genere la expresión ajax la invocación ajax para obtener esos datos utiliza esta operación de ruta para generar el código de la llamada asincrónica con ajax de jQuery gracias veamos a ver qué hace aquí está el código para realizar una llamada asincrónica que feo se parpadeó a la ruta tarifa tipos utilizando el método ajax de jQuery copiemos ese código al portapapeles nos dirigimos a cliente.html aquí estaría la información observemos que tarifa tarifa tipos es esta como tal la ruta se lee en data la información de cada uno de los registros que hay en la tabla tarifa tipo aquí se lee específicamente esto lo podemos dejar como constante no vamos a modificar esta variable vale hasta ahora voy a dejar así entonces a ver tipo tarifa como se llama el select se llama tipo tarifa precisamente leemos tipo tarifa hagamos la tarea de la siguiente manera tipo tarifa que se vacíe y luego sea que se creen las opciones con con value igual al id del tipo de tarifa y el nombre el contenido de la opción será el nombre de la tarifa podríamos agregar el costo en frente de la siguiente manera así tarifa tipo punto costo perfecto nosotros podríamos ver esto en funcionamiento refrescamos la vista nos vamos aquí a vehículos para ese cliente y abc crear bueno no está mostrando el formulario pero nosotros podríamos echarle un vistazo al contenido de data así perfecto refrescamos nos metemos aquí voy a abrir la consola y qué pasó por qué no a ver por qué no no cargó se supone que cuando se muestra el modal de arrendamientos creo que y aquí está primera no si es la primera vez luego ya le decimos sol a esa variable para que no se vuelvan a cargar los datos ok listo entonces 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 probemos otra vez donde está la página control r tan vaya un problema error en la solicitud ajax hay un parece que hay un error en el servidor aquí está tarifa tipo será que me equivoqué en tarifa tipo nosotros necesitamos el no 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 nosotros necesitamos hacer las tarifas me equivoqué aquí entonces aquí sería tarifa importemos esa es a ese modelo voy a repetir aquí la operación perfecto de la tarifa necesitamos ahí si bien el costo bueno básicamente era hacer me equivoqué era solamente cambiar aquí la invoca en la entidad nada más en solución de uso de tarifa en lugar de tarifa tipo ok 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 a ver intentemos así a ver qué pasa tan tan no hay no hay tarifas tendrían que crearse tendrían que crearse datos para esa tabla y listo pero suponemos que funcionar lo que podemos mejorar ahora mismo aquí en clientes y qué pasa cuando no hay datos pues no se carga nada pero si podríamos hacer que el campo asimilar pero si podríamos hacer que el campo asimilar tipo tarifa no es es tarifa tarifas o tarifa en plural ok aquí sería voy a escribir aquí select o cbx de combo box tarifa y voy a buscar a ver si hay uno con cliente punto html no tarifa punto html o tarifas en plural tampoco modifiquemos la operación de ruta tarifa tarifa punto html tarifa punto html tarifa punto html quedaría así tarifa son varios los ajustes que se han necesitado entonces aquí en el modal tarifa 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 tarifas tarifas ok son varios los cambios a realizar tarifas 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 ok cuando no se encuentren tarifas haremos lo siguiente accedemos al control tarifa punto eh eh a ver si disable true para que quede deshabilitado ehm podemos hacer que se muestre un un control de tipo e-tops de este género aquí que diga eh el tipo de mensaje que sea warning no hay tarifas disponibles debe debe crear al menos una tarifa para poder continuar eh esto lo podemos quitar aquí sería tarifas perfecto eh antes aquí que llame esto e.id e.nombre e.costo ajuste de datos relacionados con una tarifa perfecto ahí vamos avanzando subimos los cambios al repositorio remoto y ya continuaremos en el siguiente video adiós